Buenos días, ¿cómo están? Pues vamos a hacer el unboxing. Ya abrí mi caja, la realidad es que ya la abrí, pero quería hacer esto para mostrarte los regalos que llegaron en esta campaña tan padres. Bienvenido. Aparte estamos festejando, vean mis flores hermosas, porque llegamos a los 500 likes en la página. Está la verdad que ha crecido muchísimo, yo no me lo esperaba así, pero muchas gracias. Pues bueno, estarás viendo esto aquí, dirás, ¿qué es? Te voy a hablar sobre este paquete que nos mandó Rifflein, que se llama Baby O, así. Al tú adquirir un paquete de estos que es para bebé, que es clínicamente probado, aprobado por la Asociación Mundial del Cuidado de la Piel, tú podías acceder a otros dos regalitos. Este paquete como socio te queda en 415 pesos. ¿Qué incluye? Incluye un gel de ducha, incluye un aceite, una crema para rosaduras y un bálsamo multibeneficios. Si nuestra piel es delicada, imagínense la de los bebés. Bueno, pues la capacitación ya está en línea, está en YouTube, la capacitación del Baby O, pero les quiero leer nada más. Déjenme ver, ah, voy por mis lentes. Hasta que no veo, me doy cuenta que necesito lentes. Miren, solo les voy a leer este, los, ¿cómo les dicen? Los mitos. Vean, miren, dice, Una duda es no saber qué productos son adecuados y evitar la aparición de alergias. ¿Por qué? Porque los bebés van llegando al mundo. Su piel todavía no sabe a qué debe de ser alérgico o a qué no. Entonces, por eso es tan importante que nosotros escojamos las cosas que pensemos que le pueden hacer alergia, como por ejemplo las fragancias, los parabenos. Entonces, esta línea Baby O fue creada por profesionales del cuidado de la piel. O sea, para sacarla primero la investigaron ocho años. Eso es lo que tú tienes que valorar, ¿ok? Luego dice, ¿es necesario tener un producto para cabello y otro para cuerpo? No es necesario. Basta con un producto que ayude a limpiar y nutrir. ¿Por qué? Porque pues el bebé no tiene que digas, uy, tiene tantísimo cabello. No, ¿cuál es? Es este que es para el cabello y el cuerpo. Vamos a abrirlo para ver cómo es el botecito. Miren, es de push. Me imagino que con uno alcanza para todo el bebé. Miren, yo esta línea la pedí para mi vecina que se alivió hace un mes. Ella me dijo que quería solo estos dos. Y yo le dije, ¿qué te parece si te hago un descuento para que te lleves el paquete? Y me dijo ella, uy, sí, está perfecto. Entonces, al yo vender el paquete de Baby-O, yo pude acceder a comprar estas toallas. Este juego de cuatro toallas que dice, a ver, dice aquí, juego de toallas de algodón. Decía que son 100% algodón. Miren, aquí dice 100% algodón las toallas. Tú también las puedes adquirir al adquirir un paquete Baby-O. O, hoy nos mandaron que también al adquirir un paquete completo Novage de cremas, más 300 pesos, te puedes llevar tus toallas. Pues, traía un moño súper padre, pero yo se lo desviste porque las quería ver. Trae este lazo que está muy bonito. Lo podemos usar de cinturón. Y trae dos toallas de este tamañito. Están, no están gruesas, pero están de buena calidad. Me imagino que porque es 100% algodón, miren. Estas traen dos de este tamaño para el cabello. Perfectas. Son dos. Y son dos grandes, miren. Ah, no cabe. Son dos toallas grandes. Les platico que yo, mis toallas ya están viejitas, ya no sirven. Y de tiempo para acá veníamos platicando con mi esposo de comprar toallas nuevas. Y me decía él, aparta para las toallas, aparta para las toallas. Y se nos había pasado. Pero miren, vi esto y dije, no, pues de aquí soy. Están grandotas, huelen bonito. Ya que me baño les diré qué tal secan. Bueno, eso lo pude adquirir por el Baby O. Y también esto. Miren, miren, miren. Oh, ¿dónde están mis tijeras? Aquí está. Les voy a enseñar esta otra toallita, pero esta es para el bebé. Que también le podríamos dar una de esas chiquitas al bebé, ¿verdad? Miren. Miren nada más. Espero poder volverla a enredar igual. Miren. Está de buen tamaño también. Cabe un bebesote y un bebecito. Está muy bonita y trae como rígido aquí en las orejitas para que queden paraditas. Esta cuesta $2.80, precio neto socio. Pero la calidad se siente muy buena. Me imagino que también es de algodón. Dice Noriflame, nos comprometemos a ofrecerle lo mejor a tu bebé. Porque igual que tú, queremos lo mejor para él. A tu precioso bebé le encantará envolverse después del baño en esta toalla suave hecha de felpa con 100% algodón orgánico. El diseño exclusivo presenta una linda capucha de conejito y un detalle de bordado. Está muy bonita. Pidan su toalla en $2.80 para que la regalen. Esta es para una amiga que no quiso nada del baby. Oh, pero es mi amiga y le dije, ok, te la voy a vender. $3.50 obviamente porque no compró ningún producto. Otra cosa que me llegó es este. En un segundo me están llamando. Ahí está. Este es un regalo que Noriflame nos mandó por hacer nuestros 100 puntos. Son unos trastecitos, unos herméticos que no le llama Noriflame porque son herméticos. Están hechos con plástico reciclado. Su almacenaje es apto para el refrigerador. Y son libres de BPA que son químicos negativos que se desprenden al meterlo al microondas. Miren, para empezar la caja me encantó porque como no está rotulada ni nada, puedo usarla para otra cosa. Y miren nada más. Estos nos los mandó Noriflame por $100 pesos a todos los que ya terminamos plan de bienvenida. Si tú estás en plan de bienvenida, no te van a llegar. Quieren todo. Quieren mandar Noriflame a la quiebra. No. Miren, son transparentes. Tienen un diseño bonito. Están bien gruesos. Lo voy a lavar de aquí porque creo que como que se raspó. Este es el grande. Miren, está muy precioso por fuera. Está muy bonito y está... A ver si no lo trueno. Está súper duro. Nada que ver con los de... Nada que ver con los de la marca que nos tiene dominadas. Que ya Jessica les estaba diciendo de ese nombre. No, Jessica. Ese nombre es una marca. Estos se llaman recipientes. Miren los colores. Uno morado. Uno cafecito. Y lo padre es que como es transparente puedes ver lo que traes ahí adentro. Están muy bonitos. Ahora sí que en $25 pesos cada... No. Sí, sí, sí. $25 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque Oriflame te los mandó como regalo. Obvio, si tú los vendes no los vas a vender en $100 pesos. Porque para adquirir este regalo tuviste que hacer tus 100 puntos. Que es un esfuerzo. Porque aunque para uno sea fácil... Bueno, para mí es fácil hacer los 100 puntos. Agua hasta 300 a veces. Pero hay mucha gente que se le complica muchísimo, chicas. Entonces, por ejemplo, apliquen la técnica que apliqué yo del Baby O. Que le dije a mi vecina. Mira, te lo dejo más barato. Pero llévate todo el paquete. Y me dijo, pero tú le vas a perder. No. Yo necesito a alguien de confianza que pruebe la línea y me diga si funciona o no. Para con esa confianza yo recomendarla. ¿Por qué? Porque yo no tengo bebé. Y ella me dijo, ¡ay, perfecto! Entonces ahí, 30 puntos. Se lo voy a entregar, me lo paga de contado y ya. Entonces de eso se trata. ¿Qué otra cosa le dicen? Ay, no les había dicho que me llegaron mis regalos por reclutar, pero solo me llegó la mochila. De esto se los voy a enseñar bien a detalle cuando me llegue el reloj, la bocina y el iPad. Ahorita me llegó la mochila. Está muy padre. Ya mi esposo la abrió, la revisó y vio que sí le caben los trastes para llevarse a su trabajo. Y la batería. Mira, estos regalos los mandor y flame por invitar, por invitar a que las personas se cambien de marca. Y también pedí el paquetito este. El paquetito este amarillo también lo pedí. Miren. ¿Por qué? Porque vendí estos dos y un jabón, así que mejor lo pedí en paquete y me dejo lo demás para mí. Miren. Huele a sabiduría, huele muy rico. También son ingredientes orgánicos que nos ayudan al cuidado de la piel. Entonces, 30 puntos allá, 15 puntos acá, allá son 45. Y, a ver, voy a subir la caja. Y lo demás he pedido que vendí fue. Esta línea está muy padre. Tengo muchas clientas que aman este serum. Recomiéndenlo. Es súper bueno. Vienen 140 pesos. Está muy padre este serum. Y la mascarilla no venía en oferta, pero ella la quiso. Yo hice mi pedido el domingo y ya alcancé de las tres mascarillas. Creo que decía que estaban a botar, pero yo el domingo alcancé perfectamente de las tres. Jaboncito. Hice 126 puntos en todo esto. Y todo es pedido. Ay, les quería platicar. Ah, bueno. Me llegaron estos dos por 70 pesos. Este se llama plan de fidelidad. Como hice pedido en la campaña pasada, a la cena en esta me llegaron. Son de la línea relajante para dormir tranquilos y dormir bien. Y tres de estos que les encantaron a las chicas porque les deja el pelo súper lindo. Yo, pues, la verdad no uso productos de calor, así que no lo necesito, pero, pues, bueno. Ah, y este que viene también en el paquetito de Love Nature. Unos delineadores y un Pure Skin. Ese fue todo mi pedido. Pero les quiero mostrar que me compré unos aretes de la sección de ofertas exclusivas para ti. Estos me costaron creo que 60 pesos. Yo casi no tengo joyería Oriflén, entonces dije, necesito comenzar a pedir. Y miren nada más. Yo me imaginaba que eran cualquier cosa, pero están enormes. Miren. Se miran muy elegantes y me costaron como 70 pesos. Miren nada más. Aprovechen las ofertas exclusivas para ti. Yo sé que no nos dan puntos ni descuentos, pero yo lo que siempre pido son accesorios. Está muy padre. Y también me pedí otros. Estos también me costaron 60, creo. Son así, miren. ¿Por qué? Porque luego, yo por ejemplo, tengo mucha joyería de Nice, que es buena y todo, pero Nice no me está pagando por publicitarla. Nice a mí no me da nada porque yo no soy socia. O sea, yo compré con una prima y tengo la joyería. Pero Oriflén me paga por recomendarlo. Entonces dije, necesito comenzar a usar accesorios Oriflén. En la campaña pasada aproveché la oferta de las perlas. Y ahorita estos, miren, están muy padres. Y me costaron 70 pesos, creo, cada uno. Por acá estaba la factura. Y pues pedí catálogos. Si se agotaron fui yo. 20 catálogos. Chicas, estamos reclutando. Vámonos a Las Vegas. ¿Cómo van? Ya tienen sus reclutados de esta campaña. ¿Cómo vas? Yoshi, Mariana, Ale, Dulce, Belén. Aquí las estoy viendo. Necesitan su reclutado. Si pueden, dos, dos. Para quien quita y nos vayamos doble. Échenle ganas. Este fue mi pedido. Aquí están mis anuncios de que me va a llegar el reloj y la bocina después. No se espanten si no les llegue el pedido. Y ya que tenga todo, ya les hago el review con la bocina, el reloj, la mochila y la batería. Les muestro mis flores de nuevo. Fue mi regalo por llegar al 21. Me siento feliz y contenta. Vamos a echarle ganas a las que son de mi red, a las que son una más compañeras. Pues todas, todas. Recuerden que el bono está bueno. Y estamos aquí por amor al producto, por amor a nuestra familia y porque queremos un ingreso bueno. Entonces hay que despertarnos. Hay que dejar de perder el tiempo recomendando otras cosas que no nos pagan. Y recomendemos Oriflen que sí nos pagan. Buenos días. Provecho.